Hola amigos de Carroya.com, hoy estamos en una ocasión muy especial y es que acá, en este bus que les vamos a presentar, van a ir la ilusión de todos los colombianos para Rusia 2018, sí, se trata del bus de la selección Colombia y queremos que ustedes lo conozcan, bienvenidos Bueno, don Luis Bedoya, cuéntenos un poco de este bus que seguramente va a tener las ilusiones de todos los colombianos durante cuatro años Como decíamos, ahora es un bus de largo recorrido un bus muy especial, con condiciones muy especiales porque le toca primero, aguantar estos tres años de eliminatoria y por último, llegar hasta Rusia un bus que sabemos que desde el punto de vista tecnológico lo hay en Colombia por todo lo que se ha entregado y que interiormente le da al cuerpo técnico y al cuerpo de jugadores una gran, gran comodidad para que digamos, no sea una carga tener que estar dentro del bus para los jugadores, sino que sea también como parte del mismo descanso por su cojinería, por el tipo de sillas porque tiene recreación a través de pantallas personales porque tiene internet permanente para sus celulares, sus computadores en fin, una cosa muy especial y ya en la parte de abajo, todo el bodegaje también en condiciones muy especiales para esos baúles grandes con los que siempre anda la selección Colombia Yo le pregunto, usted aparte de ser un hombre dirigencial es un hombre de fútbol ¿Cómo la dinámica dentro de un bus de una selección Colombia? Me imagino que tiene que haber mucha música mucha camaradería pero Peckerman en su lugar aparte ¿Cómo es el tema? Sí, eso es digamos casi que una como un proceso en el que normalmente la parte delantera van los técnicos el cuerpo médico lo normal, no quiere decir que no van a ir en otro lugar la parte del bus trasera normalmente es donde van los jugadores y como usted menciona ya si es para un partido si es para un entrenamiento pero en general siempre lleva mucha música o se está conectado o hay a veces mensajes especiales o videos especiales por eso se está poniendo más que pantallas donde se está viendo las cosas de lejos hay pantallas de cristal líquido en cada puesto que si hay un video especial o algo puede ser visto muy bien por cada persona que vaya dentro del bus en fin cargadores de celular cargadores de computador atrás lleva una zona de cafetería que pueda tomarse un café o un agua fría un buen baño cómodo todo ese tipo de cosas en general que den mucha tranquilidad sobre todo Bueno, son 42 personas normalmente ¿cuántas personas viajan en la selección Colombia? entonces la gente se lo pregunta todo el tiempo ¿en ese bus cuántas personas van a estar? normalmente es un tope de 40 jugadores 40 miembros, perdón entre el cuerpo técnico, el cuerpo médico y jugadores normalmente son 40 personas pero por si va algún directivo por si va algún invitado especial pues entonces tiene las condiciones para ese número de puestos las dos últimas ¿quién es el que pone la rumba ahí? ¿armero, cuadrado? ¿quién es el que pone la música? todos ponen rumba algunos de un tipo salsero otros de un tipo moderno otros del reggaetón pero todos ponen la rumba bueno, y la otra ¿el presidente dónde viaja? ¿en el bus o afuera? no normalmente por Cábala yo lo hago afuera ¿ah, sí? ¿por Cábala? ¿no ha visto por ahí un lindo carro? mire, que dice Chevrolet también vehículo oficial ese es para el Comité Ejecutivo de la Federación bueno entonces presidente, por favor, viaja afuera para que ganemos y vayamos a Rusia para que sigamos ganando vale, vale muchas gracias presidente es un LV452 es la evolución del LV150 las principales mejoras que tuvo el vehículo es toda una motorización completamente nueva Euro 4 con un nivel de emisiones bajo y adicionalmente con un cambio en la suspensión suspensión neumática que le da mucho mayor confort en el andar al vehículo después ya en lo que tiene que ver con el diseño del interior del vehículo hicimos una serie de modificaciones de la mano de los requerimientos de la federación como son mayor espacio en los asientos unos asientos ergonómicos con espumas especiales para que se adapten al cuerpo y a la cabeza de los jugadores realmente un vehículo que es diseñado a las necesidades del equipo en estos espacios ¿y todos estos requerimientos fueron específicos? así es la plataforma digamos la estructura es la de nuestro bus pero a partir de ahí desde que anunciamos el que somos socios en febrero empezamos a trabajar con la federación en cuáles eran las necesidades qué era lo que requería el equipo y empezar a diseñar todo esto que les acabo de comentar pasando además por el diseño la pintura todo y poder tener el bus hoy acá en Barranquilla la casa de la selección si desea conocer el carro de sus sueños visítenos